Hola Tare, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo le va a hacer el gobierno mexicano para no meterle tijera al presupuesto del gasto social en el siguiente ejercicio? Claro, nosotras en México, ¿cómo vamos? Estamos muy preocupadas para ver cómo se van a poder tener los ingresos que está presupuestando el Ejecutivo en la iniciativa de la ley de ingresos, ya que aún si se materializa el crecimiento del 3% anual, si tenemos números extraordinarios en la plataforma de producción de petróleo, aún con esto en mente, 14% de los ingresos van a provenir de financiamiento. Ahora, en comparación con otros años, por ejemplo, 2019, que fue el primer presupuesto que pasó esta administración, únicamente el 9% de los recursos provenían de financiamiento. Ahora, para 2023, se está planteando pasar 14% de ingresos que provengan de financiamiento. Es muy importante este monto porque de no materializarse el crecimiento del 3%, que está íntimamente vinculado con la dinámica de la recaudación tributaria, y por otra parte, si no alcanzamos la plataforma de producción en 1.8 millones de barriles diarios, cuando actualmente traemos un promedio de 1.6 millones de barriles diarios, estos faltantes de ingresos muy probablemente van a ser compensados con recortes a gastos como en educación, porque no vemos que programas sociales como las pensiones del bienestar o Sembrando Vida vayan a sufrir recortes o las obras de infraestructura como es el Tren Maya. En este sentido, ¿es más probable que le metan tijera al gasto social, a las becas, a los apoyos económicos, que a los proyectos de infraestructura? Desgraciadamente, así lo vemos, ya que tanto la refinería de Dos Bocas como el Tren Maya son una gran prioridad de esta administración. Entonces, a sacarle el dinero de donde se pueda, hasta debajo de las piedras. A ver, nada más acláranos algo. ¿Es mala la deuda, sí o no? No es mala, siempre y cuando nos dé capacidades de mayor productividad, mayor crecimiento, y se pueda compensar las erogaciones de intereses, y pues estar endeudado no es mala. Pero cuando lo usamos en proyectos que no son rentables, que no abonan al desarrollo social, es muy perjudicial para la estabilidad de las finanzas públicas. Lo pongo en comparación, y corrígeme si estoy en un error, es como quererse comprar un Rolls Royce cuando lo que necesito hacer es poner un negocio familiar que dé ingresos para el núcleo básico de esta sociedad. Totalmente de acuerdo. Adriana, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación y que nos hayas ayudado a entender qué es lo que le va a pasar al presupuesto en 2023, al paso que vamos. Muchísimas gracias, un gran saludo. Gracias, un saludo para ti también y para todo el equipo de México. ¿Cómo vamos? Ahí está, es la voz de Adriana García, Coordinadora de Análisis Económico de México. Como vamos, 14% del presupuesto vendrá del crédito. Y eso que dice el gobierno, que no pide prestado, porque eso es malo. Pedir prestado no es malo. El destino que se le dará, y si no es una inversión productiva, háguase. Porque entonces se vuelve un lastre. Es como el ejemplo que pusimos. Yo me quiero comprar un Rolls Royce y de verdad se ven bonitos esos carros. Se ven de faula. Pero no me alcanza. Ah, pero ¿qué hago si ese dinero que tomo en términos de un crédito lo invierto? Y entonces sale para pagar el interés y para darle viabilidad al negocio. Ahí se queda la metáfora. Usted siempre tiene la mejor opinión.